Estamos haciendo una campaña solidaria de agua mineral para la comunidad huichí de Rivadavia, departamento, digamos, de la diócesis de Orán, que en estos momentos no cuentan con agua. ¿Dónde la pueden acercar? Las personas que tengan el deseo de colaborar, ¿dónde tienen que llevar el agua? Bueno, a todas las personas generosas pueden hacernos llegar el agua acá a Córdoba 190 o que podemos pasar a retirarla. El teléfono es 422-3248. Vamos a estar lunes, martes y miércoles. Y el jueves ya hacemos el envío a Rivadavia. Siempre es solidario, Caritas, y el salteño mucho más. ¿Se acerca a colaborar? ¿La gente toma los recaudos necesarios? Dice, bueno, tengo una ropita, voy, la dono, porque en esta oportunidad agua. Pero si tiene otras cosas para donar, ¿lo puede hacer? Sí, siempre la gente de Salta es muy solidaria, ¿no? En estos momentos estamos solicitando agua mineral, ¿no? Para la gente que está necesitando. Es una comunidad, son 50 familias, 200 personas en total, ¿no? Así que agradecemos a todas las personas de buena voluntad que nos hagan llegar el agua.